Hola, evento. ¿Por qué hay un evento? ¿Dejamos algo pendiente el último día? Hola, enfermera. Anda, mira a quién va a morir. Es uno de los de aquí, no importa. A nadie le importa la gente del callejón. Este. Eran unos hechos polvo, de todas formas. ¿Cómo demonios, eh? ¿Qué demonios es esto? Son tumbas, ¿no lo ves? Bueno, tumbas, en realidad. ¡Ajá! Ya se ha cuento de que viene esto. Buenos días. Somos el circo ambulante. El del pelo azul es el mono. Es la cabra. Si toco una canción, puedo hacer que suba las escaleras. Y baje. ¿Estás sorprendido? Soy Jesucristo reencarnado otra vez. O sea, la simbología... ...es difícil de ignorar. La verdad sea dicha, todos visitamos este mundo cada noche. La verdad sea dicha, todos visitamos este mundo cada noche. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién de monos eres tú? Soy Jesucristo japonés, te lo he dicho ya. No, tu madre no te enseñó modales, ni siquiera te has presentado. Hombre, si Jesucristo renaciera ahora otra vez, se pondría tatuajes. Y se pondría el típico tatuaje de amor de madre, así en el brazo, evidentemente. Con la Virgen María llorando en la cruz. No te... Ah, sí, no te has presentado. Echa un vistazo. ¿Nombre, dirección, edad, etcétera? ¿Este eres tú, verdad? Bueno, ya veremos el trío del absurdo este. ¿Qué? ¿Dónde has conseguido esto? Alguien... ...te tiene manía. Alguien tiene algún problema contigo. Y nos ha pedido que nos venguemos. Esto, si recordáis, la gente... Y si no hablas con la gente en el instituto, ni por ahí por la ciudad, no te enteras. Están hablando de esto, es por eso hay una página web para decir... Pues quiero que matéis a este. Iban y lo matan. Fíjate qué cosas. ¿Venganza? ¿Qué clase de mierda es esto? La otra está... No le interesa. ¿Dónde estás mirando? Hija mía. ¿Quién te ha hecho hacer esto? No te lo puedo decir. Somos profesionales. Y como todos los profesionales en los juegos japoneses tenemos 15 años... 14... Por ahí. ¿Profesionales? ¿Quiere decir que los rumores en la red son ciertos? ¡Ey! ¡Espera, espera! ¡No he hecho nada! ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho? Eso no nos importa. Tu noción del bien y el mal es irrelevante. Los deseos de mi cliente es todo lo que importa. La gente oye lo que quieren oír y creer lo que quieren creer. ¿Eso es a través de la red? ¿Os pagan de alguna forma? ¿Es que hay tantas cosas que no se explican de estos tres? La gente oye lo que quiere oír y cree lo que quiere creer. Es como en Jesucristo japonés. ¡No! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! Escuile es el sonido que hacen los ratoncicos cuando se quejan. ¿Cómo se llama eso? No lo sé, pero... ¡Gimes! De forma magnífica. ¡Cuánta emoción pura! Has podido fallar porque lleva corriendo 20 minutos, pero bueno... No está muerto. No importa. Somos profesionales. Nos hemos encargado de nuestra parte del... ...trabajo. Si no lo matas, contará vuestra existencia y todo esto. ¿Para qué matáis en la hora oscura si no es para que nadie se entere? Primero. Vale, porque veo varios defectos en vuestro plan. Imaginar que aunque lo hayáis matado y todo esto, o sea, vuestras huellas están en la escena del crimen. O sea, la escena del crimen es aquí de todas formas. Que lo matéis en la hora oscura no significa que de repente se vaya a volver un tío de estos sin cabeza, ¿no? Un zombi, o sí significa eso. Es que las normas de la hora oscura no me las han explicado muy bien todavía. Segundo. ¿Os contratan a la otra vez de la red o simplemente ponen matar a este y vosotros lo hacéis porque no tenéis nada mejor que hacer? O sea, ¿os pagan? ¿Cómo os pagan? ¿No os pueden pillar de alguna forma a través de la página web con la zona en la que quedéis para que os paguen? ¿Sois superhacker porque tenéis 15 putos años? ¿Y sois indetectables por la policía? Veo muchos agujeros en vuestra historia. Además, mañana esto parecerá un crimen aleatorio, salvo que... La gente está hablando de la puta página web esa, seguro que no lo investigan de ninguna forma. Parece importante que justo la gente que digan que, uy, voy a matar a este aparezca muerta. O con un tiro, sabe Dios dónde. ¿Cómo que no está muerto porque no importa que no esté muerto? ¿Os ha visto vuestra puta cara? ¿Y soy fácilmente reconocible? Déjame que te lo diga. O sea, uno es Jesucristo Superstar, el otro va con el pelo azul y la otra lanza, cao, de no sé dónde, muy bien. Pero vamos, no es normal. Parece una muñeca de porcelana a escala. Pero nadie va vestido en su sano juicio así por la calle. Si no hay nada más... Estoy cansado, son las 12 de la noche, de todas formas, también, tienes razón. Pero estos tres... Parecerá un crimen aleatorio y nadie en su sano juicio investigará esto. El arma la has tenido que adquirir en algún sitio. Las balas tienen que tener seguro que es un puñetero número de serie porque no sabes que las balas se pueden rastrear. Gilipollas. De verdad. Estos no pasan un capítulo de CSI, vamos. O sea, un crimen random, tío. ¿Qué cojones es un crimen random? Pueden rastrear tu puta pistola. Eh. Seguro que ha conseguido con un super mafioso y está sin número de serie de la pistola ni sin nada. Y es imposible de rastrear y es la polla con cebolla. Pero vamos. El trío Illuminati. Son el trío Calavera más bien. Pero bueno. Escucha, es una conversación. No hay nada que me alegre más que esto. ¿Has oído? Vaya. Por si no habías hablado con mucha gente, te lo acaban diciendo aquí ahora. ¿Has oído lo de... la página web esta de peticiones de venganza? Un poco extrema, por mi opinión, pero... ¿Peticiones de venganza? ¿Qué es eso, joder? Puedes escribir el nombre de una persona de la que te quieras vengar y ¡BAM! Misión cumplida. No necesitan ningún pago. ¿Lo hacen por amor al arte? ¿Lo hacen por amor al puñetero arte? Esta mierda de cosas en Japón tendría más peticiones de forma aleatoria de las que te puedas imaginar. Aunque claro, si solo funciona con gente de la isla esta. Además es que solamente operan en la puñetera isla artificial esta. La zona es pequeña. No es que operen en todo Japón. No, es que operen en una zona súper limitada, además. Estos no duraban dos días. Puedes escribir el nombre de una persona que quieras venganza y ¡BAM! Misión cumplida. Ni pagos ni pollas. Digo, por lo menos tienen que pagar por Paypal o alguna historia. Aunque eso también es fácilmente... Fácilmente... Pueden ver quién demonio ha hecho el pago y todo esto la gente, pero bueno. Dicen que... Que su garant... Que es... Que es garantía asegurada y completamente anónimo. ¿En serio? Dame la URL rápido. O búscalo en Google. O sea, si te da la URL es lo típico, no te lo aprendes nunca. HTTP, dos puntos, barra, barra, tres W. Punto venganzas... Jesucristovengador.com Guión... Misiones de venganza. Con guiones normales, no con guiones bajos. Acuérdate. O sea, eso es complicado. Luego cuando es en tu casa no te acuerdas. Eso no es un rumor. Quiero decir, no conozco los detalles. ¿Por qué estás tan desesperada? No, no estoy pensando en vengarme en absoluto. Ni siquiera de ti, además. Suena la primera campana. Pero bueno, después de oír rumores del Jesucristo Vengador, vamos a quedar con Chandalman, tal vez. Sí, Chandalman, sé que vienes todo el resto de última vez y ya vas viniendo a mi puerta. Aunque estamos en la misma clase, no sé para qué necesitas venir para acá. A darme por saco y luego nunca quedo contigo. Algún día quedaré contigo. Pero la última vez creo que fui a la práctica y no hicimos na. Vas a ir a la práctica, quién sabe, no lo sé. Ah, bueno, yo estaré ahí, pero puede que llegue un poco tarde. Se está haciendo derrogar muchísimo. No te preocupes por mi rodilla, que no es mencionada en ningún momento, ¿eh? Hasta luego. Kazushi parece que oculta algo. Oculta la rodilla. Se le habrá inflamado alguna cosa. ¿Quién sabe lo que habrá hecho con la estúpida rodilla? ¿Cuándo se aburre? Sobre que se la tuerce a posta, para tener algo de qué hablar. La clase ha terminado por hoy. Puedo robar bicicletas, puedo ir a la práctica a ver qué se ha hecho en la rodilla. A lo mejor se ha hecho un tatuaje y se le ha abierto la herida o alguna historia rara. No te puedes fiar de esta gente. Y voy a ver quién más está disponible. Nadie. Cuatro ojos. El de la... El arte, que no hemos ido todavía. Y... No está la mulata porque tenemos deporte hoy. Podemos ir a arte, que no hemos ido nunca. ¿Qué sabe de nuevas de Misuru? Me pregunto si Misuru Senpai es... Sabe francés de puta madre. Sí. Voy a cagar que nadie se me olvida, me digita sea. Esto es una crisis nacional. ¿Mulata? No puedo ir a la mulata todavía. No es el día porque está a Chandalman. Deberíamos ir a arte. Porque no hemos ido nunca y hay conversaciones a montones porque se ha abierto de nuevas. ¡Oh! Estoy genial. A tomar por culo Escapade, a tomar por culo la mulata, a tomar por culo el Cuatro Ojos... Hola Cuatro Ojos y todo el mundo. Me voy a rezar porque lo mío es una misión impensable. A ver si de verdad era donde tenía que ir. Lo dejamos la otra vez dicho. Cuando me sintiera bien voy a estudiar con todas mis fuerzas, a ser posible en el cuarto de baño con todas mis fuerzas otra vez. Y voy a rezar porque lo mío es una causa perdida ya, a estas alturas. Pero la próxima vez deberíamos ir... Ah, hola chiquilla, luego te secuestro. Seguro que puedo secuestrarla un poco más ya hoy. Se supone que hará aquí. Al templo a estudiar. Me llevo los libros y paso la tarde aquí que hace una tarde buenísima. Estamos en junio, en julio, hace buena temperatura. Es una caja de ofrendas. Hay que dejar dinero... No habíamos... El trato no era ese. Dejando dinero en la caja de ofrendas... ¿Tu nivel académico aumentará? Si estás... En condición genial... Vaya, con el Coca-Cola. Aumentará todavía más. El tiempo pasará. Bueno, si eso es normal. ¿Quieres dar una donación? ¡100 yenes! Es mucho dinero para mí. No merece la pena. Lo siento. Demasiado dinero para mí. La biblioteca es gratis, maldita sea. 100 yenes es mucho, literalmente. Cuesta ligeramente menos que un puñetero refresco. Demasiado dinero. ¿Cuesta menos o más? No me acuerdo cuánto costaba en el juego este. ¿No cuestan 120 normalmente? ¿O 140? Da igual. Dejas una donación y de repente... Literalmente baja la virgen y la inspiración divina te llega y eres más listo por ello. Estás en condición genial, así que tu nivel académico incrementa de forma dramática. ¿Por dramática qué quieres decir? No suficientemente dramática para subir el nivel que me falta. Una lástima. Pero oye... Ha venido Dios y me ha dado la inspiración. Ha venido Dios y me ha dado la inspiración divina, pero... ¿A dónde está mirando el tío de la barra? ¡Ja! ¡Hola! ¿Cómo estás hoy? ¿Solamente uno? ¡Nop! Aquí Hiko no puede dejar solo a este. Me tomaré lo que él se está tomando. ¡Vamos! ¡Un especial! Enseguida, un especial de la casa. Estás tú solo, no sé si te has dado cuenta. De hecho, sí se ha dado cuenta porque lo sirve él. ¿Cómo puedes comer lo mismo una y otra vez sin cansarte de ello? ¡Cállate! Tú siempre comes esa mierda de proteínas que me sirvió para hacer una misión. Pero las proteínas, el sabor, creo que no es por lo que lo toma. De todas formas, tiene buena pinta, aunque todo el mundo está comiendo literalmente lo mismo, pero bueno. Aquí está un especial de la casa. Ten cuidado, está caliente. Gracias, jefe. ¿Todavía no te has decidido? ¿Es esto de lo que se trata? Somos un poco monotemáticos, o sea... Ya te aburrirás de nosotros. Tenemos cuatro nuevos miembros. ¿Cuatro? Ah, es verdad, Junpei. No lo estaba contando, no sé por qué. Las cosas han cambiado un montón desde que te marchaste. Somos más agresivos ahora. Por si a alguien le sorprende, este tío era parte de... ¿Cómo se llame? El cicoalbulante este del que pertenecemos. ¿Ses? ¿El club estudiantil que de club estudiantil tiene poco? No me interesa. Piénsalo, Shinji. No dejes que tu poder se malgaste. Mi poder no vale una mierda. Shinji. Calle y besa, me loco. Me decidí hace un montón de tiempo, no voy a volver. Tienes que dejar que el pasado... Tienes que... Al pasado, pasado, básicamente. Lo que está hecho, es hora de seguir adelante. O sea, a quien le sorprende... Acabará uniéndose de todas formas. Es maldita sea... Es... Increíblemente inevitable. ¡Ja! No eres distinto a mí, salvo que yo soy de dos metros y medio... Y dos de ancho. Y te puedo partir la cara. Porque... Llevo un gorro. Dentro de un edificio... Dentro del restaurante. O sea que soy malote. Y mira la chupa. El abrigo gigantesco. En... En junio estamos. A finales de junio, casi julio. Y va más abrigado que si fuera invierno. O sea que es evidentemente un tipo duro. Bienvenido de vuelta. Tenemos dos semanas hasta que la luna... Esté llena de nuevo. Intenta aumentar tu fuerza tanto como sea posible antes de entonces. O queda con gente aleatoria. Una de dos. Y estudia por las noches. Dos semanas, ¿eh? Me pregunto. ¿Cómo será esta vez? Te sorprenderá. Tengo que admitirlo. El suspense me está matando. ¿Por qué? Si no os va a venir. ¿Se cree que va a venir? Empieza a sonar como Akihiko. No sé por qué. Si no hace nada más que perder el tiempo aquí. Empieza a sonar igual que Akihiko cuando estaba descansando aquí... Dos meses. Recuerda, esto no es una broma. Lo cual me recuerda. ¿Por qué no ha vuelto todavía porque está ligando con uno? Probablemente esté comiendo algo. Sí, probablemente. Lo puedes llamar así también. En callejones oscuros. Pero... ¿Cómo estamos todos, Fuka? Algún día iré al club de arte. No lo des como una causa perdida todavía. Pero... Estoy genial. O sea, que me voy al karaoke. Que os vayan dando pringados. O incluso si está lo de... Aunque es, maldita... Es muy caro. Me quedan 38.000. ¿De qué estoy hablando? ¿Puedo hacer lo de... Lo del trivial? Jumpay se cree que va a venir. No sabe nada. A estas alturas tendría que haber olido ya las tostadas. A ver. Primero. Buenas. No te conozco de por aquí. ¿Vienes mucho? ¡Oh! Bueno saberlo. Voy a ver si hay Jaffro Doll. ¡No! Que te den. Quiero mis Jaffro Doll. Vamos a ver si está lo de... Lo de inteligencia y rematamos. Pero no. Fíjate que hoy no. Bueno, qué lástima. Vamos al karaoke. Que seguimos necesitando más coraje. Aunque acabamos de subir de nivel no es suficiente. Ni de coña. Y estudiar por la noche. Cantas por las horas, tienes más coraje. Eres un tío guay. Vámonos por ahí. ¡Ah! ¿Qué pedí? No sé, pero suelo que sea bueno. Si es de Tanaka. Es la cosa que compraste del show de televisión. Una... Ah, sí. Un objeto de estos optativos y 10 sapigeli que no sé qué hacen. ¿No? Tengo que empezar a apagar el móvil cada vez que vuelva a casa. ¡Eh, soy Kaz! ¿Tienes un minuto? Si no tenía un minuto, está mediodía tan poco ahora. ¡Quítate el chándal! Es por la noche ya. Tenemos que cambiar de móvil. ¡Hola! Soy la Cuatro Ojos. ¿Puedo hablar contigo por un momento? De eso nada. No tengo tiempo para hablar. He cogido el móvil. No sé muy bien por qué cojo el móvil ya ni siquiera a estas horas. ¿Qué confianza son estas? No, te pienso sacar... No te pienso pagar tu fianza porque te hayan atrapado robando bicis. Te fastidias. Habértelo pensado mejor antes de robar bicis. ¿Qué harás? Estudiar, como siempre. Decías estudiar. No, pero es evidente que en el mundo este de persona, alguien ha tenido el poder de invocar a las personas y ha dicho, ya está. A sacarle provecho financiero a esto y ha creado los muñecos de Jack Frost y se venden como rosquillas. Es evidente que algún listezas, con ojo para las finanzas, podía utilizar personas en el pasado y dijo, marca registrada Jack Frost, ya la hemos liado. Y ha tomado por saco. Tu nivel académico ha incrementado. Sin embargo, mierda, estás atrapado en tu peor sujeto. Te sientes muy cansado. Fatiga. Tienes sueños. Vamos a dormir, manita sea. La he liado parda. He estudiado demasiado. Invocar el poder de los dioses para aprender conocimientos porque sí. Y además estudiar aparentemente no es compatible. Estás cansado. A lo mejor puede ir a la enfermería. Me haría falta. Pero tendría que coger las misiones esas antes, o sea que ahora mismo es inútil para mí, yo creo. Ir a la enfermería. ¡Ey! ¿Soy yo? Oyu Katan está actuando raro últimamente. Últimamente. ¿Ha actuado normal alguna vez en su vida? ¿Se está obsesionado con lo de que Misuru? ¿Qué te ha dicho? Lo típico. Misuru está obligando a Fuka a unirse al grupo. O si lleva ya más tiempo que la hostia. ¿En serio? Más o menos. Todas ventajas para la enfermería. Vamos al médico. ¿Qué es lo que puede pasar? Pero es que no tengo cogidas las misiones de ir al médico. Por cierto, hay que acordarse que el 27 hay cosas importantes que hacer. El 27 debe conseguir una estrella de Navidad. En Junio. Esta música es rara, sí. Pero es que me he dado cuenta que en distintas conversaciones hay distintas músicas. No cambió. El otro día que me salió que cambió la música, no cambió realmente todavía. Más o menos. Oh, te ha dado cuenta también. No hace más que darme por culo con el asunto. Está pensando demasiado cosas de Tartarus y eso. Quiero decir, ¿a quién le importa, verdad? A ti, ¿no? Porque no vas a participar en Tartarus, creo. O sea, que tienes razón en una cosa. No te preocupes por Tartarus. La clase ha terminado y aparentemente no hay ni Dios disponible. Hoy estará la mulata, eso sí. Aunque estoy cansado. Pero es que no tengo oportunidad nunca de hablar con ella. También está el tío este que no he empezado siquiera el enlace social con él. Bueno, sí, tengo el nivel 1. Hay un gabacho. Tiene que haber de todo en el mundo, supongo. Si cago y se me cura la fatiga, quedo con alguien. Si no, voy al hospital de una vez. Voy a la enfermería. Ir al váter es obligatorio. Seamos honestos con nosotros mismos. No te sientes muy bien. Voy a la enfermería. ¿Qué demonios? Vamos para allá. Nunca vamos para allá. Espero que me dé la medicina rara aunque no haya cogido la misión. Pero no estoy seguro de que me lo vaya a dar. Eh, ¿cuál era la enfermería? Estaba por aquí al final, ¿no? No, esta es la biblioteca. Ah, aquí está, enfermería. Buenos días. Por amor de Dios, no me des ninguna charla sobre magia. No me des ninguna charla sobre magia. Y necesito el esqueleto ese también. ¿Cómo puedo ayudarte? Jum, 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 jum. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pareces mal. ¿Es una herida? ¿Un virus? ¿Una maldición? ¿O es amor? Todas esas cosas. De hecho, ¿hay diferencia entre todas esas cosas? Creo que no la hay. Esta es la oportunidad perfecta para probar mi nueva... Cocción. Je, 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 je. ¿Por qué te ríes así? Mister Dogawa tiene una gran sonrisa en la cara. ¿Cómo puedes dar clase y ser la enfermera de este sitio? ¡Toma, prueba esto! Incluye... Moog War, no sé ni qué demonios es. No sé qué ácido. Pierna de conejo. Zanahoria venenosa. Y muchas más cosas que no sé ni lo que son. Incluso la alquimia más buena de Haku-san. Ah, incluso el alquimista. El mejor alquimista de Haku-san. Estaría anonadado con los ingredientes. Sí, pues no sé ni que son la mitad. Debería... Debería... Funcionar con... Debería tratar con tu mal... Con tu... Joder. Con tu enfermedad. Aquí y ahora. Salvo que no estoy enfermo. Estoy cansado. Bébete esto. Venga, bébetelo. El... Olor más bizarro que jamás has encontrado en tu vida. Sale de la botella. Te lo beberás, por amor de Dios. No, tengo que guardármelo para dárselo a como se llame. Elizabeth. ¿Qué quiere decir que no te lo beberás? ¿Eres un cobarde? Incluso no sé quién. Al que no... Al que... Al que no se lo bebería. Ese ratón... Generalmente quieto. Se fue. Eh... Joder. Squeaking es el sonido que hacen los ratones. ¿Cómo se llama el sonido en español que hacen los ratones? No sé. Pero vamos. Se fue gritando de aquí con energía. No estoy seguro de que sea... Seguro bebérselo. Pero bueno, llévatelo. Es una medicina antigua que encontré... Por ahí tirada. Ah. Vale. Una medicina de esta música le tienen de estos. Pero si me... Ya... Si me... Si me lo permites, Saturno está llamando. ¿Llamas así al cuarto de baño? Nada. Es una forma de llamarlo. Vamos a ver a Saturno. Otra vez. Dime que el objeto es un objeto clave... Y que no he hecho el tonto. Porque sé que si te lo bebes... Te da coraje. No sé si te cura. Pero te da coraje. Me hace un sentido de la palabra. ¿Me he conseguido eso o he hecho el tonto no bebiéndomelo? No me ha dado realmente esto, ¿verdad? No parece un objeto que tenga. Una lástima. O sea que... Tenía que haber cogido la misión. Si no cojo la misión... No puedo hacerlo. O sea que he perdido el tiempo viniendo para acá. Pero realmente no he perdido el tiempo porque el tiempo no ha avanzado. O sea que aún puedo quedar con alguien. Y puede que volver a ir al váter. Ese no es el objeto. No, ya tenía pinta de que no. Pues no me hubiera puesto que me lo han dado, seguramente. Pues ¿con quién quedo? ¿Con la mulata o con el tío del arte? El tío con mucho arte. Mientras hablé con la gente de forma aleatoria. ¿Sitio de venganzas? ¿Qué es eso? ¿Da miedo? Sí, muchísimo. ¿Ves a Jesucristo? Me han dicho. Mi amiga me ha dicho que el tipo que desapareció de la ciudad hace poco... Que era una víctima del sitio de las venganzas esta. La gente ya no habla de que hay zombies por la calle. Fíjate de cosas. Que pronto pasan las noticias. Arte que es nivel seguro. Pero es que la mulata me abre conversaciones y cosas. Voy a ir para el tejado sin motivo aparente. Mientras lo decidís. Arte o mulata. Aunque hay que buscarle un apodo al del arte. No me parece tan artista. Mucha gente quiere ir al arte. ¡Tú, artista! Vámonos por ahí. O Poyez de Skun. Voy a hacer el club ahora mismo. ¿Qué vas a hacer, Poyez de Skun? Ya que tienes la fortuna... Ah, es verdad. Tengo que subir la fortuna. Debería equipármela, de hecho, por si acaso. Para que no se me olvide usarla luego. Aunque también tengo que usar Oberon, más importante. Tengo que mirar a qué persona tengo equipada ahora mismo. ¿Deberías ir con Keisuke? ¿Por qué no? Keisuke, vamos al club de arte. ¡Oh! ¡Vamos juntos! ¡Sí! Vamos por nuestra cuenta mejor. Solo por si acaso. Keokkan. Escuela de arte. Nos hemos puesto delante de... ...del pollo. Y hemos pintado un graffiti. Y estamos haciendo como que hacemos nada. Porque no estamos moviendo los brazos, pero para nada. No estamos ni disimulando, aunque no soy el único. Los únicos que parece que pintan son Fuka y el tío de las gafas. El resto están mirando al cuadro. Hay dos por ahí, que también se mueven un poco, pero vamos. Fíjate. Una de ellas no ha tocado el cuadro todavía, la del pelo negro. Y los otros están mirando fijamente al cuadro. La del pelo negro que tengo al lado mío ni siquiera está mirando a la estatua para tomar referencias. La otra está hipnotizada mirando a la parte de arriba del pollo del cuadro, pero no está mirando al cuadro tampoco. El otro está moviendo la cabeza para ir para abajo y la otra está como una zombie. No está pintando a nadie. Y el tío este de los pelos, el mejor. O sea, soldado romano cojonudo. El interior de la sala huele a pintura. Como pintura al óleo. Las horas vuelan mientras estás pasándotelo bien. No puede ser que no tengamos ninguna conversación con... Me cago en el tío de las gafas. ¿Se habrá enterado que pintamos graficios en clase y no hacemos ni puto caso? ¡Ah, no! Vale, gracias a Dios. El lobby principal. Fuka está preocupada. ¿Qué ocurre? ¿Necesitas un descanso? ¿Un descanso? ¿Qué hacemos aquí? Habéis decidido que en lugar de mirar a los cuadros vamos a mirar a las taquillas. Porque las estáis mirando fijamente sin hacer nada tampoco. ¿Qué ocurre? ¿Necesitas un descanso? ¿Un descanso de qué? Todavía no lo sé, pero bueno. Ah, había dos repetidas en clase y no me extrae tampoco mucho. ¿Qué ocurre? ¿Necesitas un descanso? ¿Qué ocurre? Esto me lleva ocurriendo un montón últimamente. Fuka parece dolorida. La llamamos al enfermero, ya verás qué risa. Tenía un pequeño dolor de cabeza, ¿no? Era gran cosa, en serio, pero... Deberías determinar la causa de tu dolor de cabeza. Podría llevar a más complicaciones más adelante. ¿Dónde estás experimentando el dolor? ¿Es en ambos lados de tu cabeza? ¿Puedes describir el dolor? Es... Punzante, es... Pul... ¿Cómo se llama esto? Pulsante no estoy seguro, pero cuando... El dolor como que va y viene como con pulsaciones. Keisuke intenta determinar exactamente qué es lo que está mal con Fuka. Lo que está mal es que tiene el pelo verde y nadie sabe muy bien por qué. Oh, Keisuke Senpai está jugando a los doctores otra vez. A lo mejor no deberíais decirlo en su presencia. Está jugando a los médicos. Con Fuka. ¡Ea! Eso nos pasa por no tener coraja suficiente. Que nos roban el puesto. Parece que Fuka-san no va a salir de aquí en un rato. ¡Guau! ¿En serio? No se pueden sacar de contexto ninguna de las frases que estáis diciendo en absoluto. ¿Jugando a los médicos? ¿Está bien, doctor? ¿Jugando a los médicos os encuentra bien? Lo de Keisuke que siempre lleva eso por encima de tener frío constante. ¿Está jugando a los médicos? No sé por qué me sorprendo. ¿Jugando a los médicos? Sí, si alguien no se siente bien, Keisuke Senpai siempre intenta averiguar qué es lo que les ocurre. No importa dónde o cuándo tampoco. No importa dónde o cuándo juega a los médicos. Interesante. Yo sí debería preocuparme por él. Y no para hasta que sabe exactamente qué es lo que es. Algunas veces le lleva muchísimo tiempo. ¿Alguien ha asistido a una de estas de intentar ver qué es lo que les pasa? Porque yo creo que se está cociendo aquí alguna otra cosa. No sé cómo podéis ser tan obtusos. Cómo podéis ser más ignorantes de la realidad. Pero yo creo que Keisuke está cociendo algo. Los dos miembros del club parecen... Parecen... Joder. Molestos. El padre de Keisuke Senpai es el director de un gran hospital. Y claro, por eso se siente que tiene el poder necesario para abusar de quien quiera. De verdad. Supongo que no puede ver a la gente... Sufrir. Apuesto a que irá a la escuela de medicina y se volverá un doctor. Porque su padre era doctor, lo hereda en los genes o algo así. Así que que el dolor emana de la parte trasera de tu cabeza. Por favor, date la vuelta. Iros a un motel. No le hagas caso. Y ponte un poco, Fuca. ¿No tuvimos esta conversación en algún momento cuando lo del... Que abusaban de ti, las personas y las sombras y todo eso? De lo que estás sufriendo es... Un dolor de cabeza. Típico de tensión crónica. Probablemente resultado del estrés. No le vas a aliviar. No, 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 no. Aléjate de ella. Haz algo, Mayita. Sea protagonista. ¿No ves lo que está ocurriendo? No pueden... Decir... No pueden hablar más en dobles sentidos. Debes pasar mucho tiempo delante del ordenador. Deberías salir fuera y hacer más ejercicio. No hables de ejercicio. No en este momento. ¿Ese consejo puede sonar raro viniendo del líder del club de arte? Todos los consejos que le has dado pueden sonar raros, lo diga quien lo diga. Tal vez haya cogido un resfriado o algo. Bueno, si está preocupado por eso, puedo... Puedo realizar una... Un examen más exhaustivo. ¿No? Oye, que tenemos cierto interés en el caso simplemente de que es una posibilidad siquiera. Así que aléjate de ella. Por favor, quédate tu camiseta, abre la boca y saca la lengua. ¿De qué estábamos hablando siquiera? Creo que he perdido el hilo. Ya ni siquiera estás intentando disimular. Ya no hablas en dobles sentidos. Es el único sentido que lo encuentro. ¿Aquí? ¿Ah? Está bien, estoy bien. De todas formas, mi dormitorio está cerca. Y mi compañero de dormitorio, pues, es que Kune está aquí. ¿Te estamos cortando el rollo? Dilo. Ah, ¿vosotros sois compañeros de dormitorio? Sí. Todavía no, pero eventualmente. Tal vez. Ah, ya veo como... Ah, puedo ver por qué Fuka vive en los dormitorios. Quiero decir, es una chica, así que sabe cómo cocinar y limpiar. Pero ¿qué tipo es Skun? ¿No es duro vivir por ti mismo? Yo vivo de la máquina de refrescos, pero... ¿A cuento de qué viene esto? Yo vivo de Fontaine Deuce y de... Y de... Y de Mad Bulls. Si era lo que te preguntabas. Parece que Isuke quiere conocerte mejor. ¿Quiere experimentar? ¿Tu relación es más fuerte ahora? ¿Quiero que mi relación sea más fuerte ahora? No quiero que nada sea más fuerte ahora mismo, después de lo que acaba de ocurrir. Una dos misterios son en tu cabeza, romper una botella parece que se relaja. Porque, madre mía, está que no... No te llega la sangre al cerebro, creo. ¿Qué, Isuke? Tú eres yo, yo soy tú y cosas, cosas, fortuna. Bien. El enlace del Club Social de Arte ha aumentado a nivel 2. Y por Club Social de Arte quiere decir que Isuke y sus... Y sus agarres de locura repentinos... Esa es la bestia que lleva adentro. Y asalta a la gente en las... En las... En la entrada, en las taquillas, sin venir a cuento. Ahora puedes hacer mejores personas de fortuna y eso. No vuelvas a lo mismo. Lo siento, Fukasan. Se me olvidó... Me he olvidado completamente de ti. Creo que puede vivir sin tu atención constante. Ahora, volviendo a tu dolor de cabeza. No creo que... Debas volver a casa andando. ¿Por qué no llamas un taxi? ¿Por qué no te llamo a un taxi? Pensando a lo mejor, tal vez una limusina sea mejor. El... El viaje será mucho más suave. ¿Qué estás hablando, loco, de las coles? ¡Oh, está bien! Estoy bien realmente. En serio. Está oscureciendo. Después de decir adiós al Club de Arte, decides volver al dormitorio. ¿Y hemos dejado a Fukasola? No sé si es... Si es la mejor decisión de tu vida. ¡Gracias!